El presente cierre de año pinta bastante difícil para los pequeños negocios en las plazas comerciales, especialmente en zonas periféricas, que enfrentan una baja en sus ventas y un aumento en sus gastos de impuestos, nómina e insumos. Esta situación afecta tanto locales de ropa como negocios de comida en plazas gastronómicas, donde los comerciantes deben renovar permisos año con año. Muchos consideran elevar los precios para compensar los costos, aunque temen perder clientes, y algunos evalúan incluso pasarse la informalidad ante este panorama. Los comerciantes piden al nuevo gobierno simplificar los trámites y brindar apoyo para evitar que más negocios cierren y para frenar el crecimiento de la economía informal en nuestra demarcación. Informó para CNR Televisión, Luis González.